Hola, saludos nuevamente amigos de YouTube, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo motor y bueno, ahora les voy a hablar del McLaren Senna GTR Concept y como dice el título de esta noticia, máxima eficacia en circuito bueno, la marca británica de walking, McLaren, acaba de presentar una versión de competición o de carreras como quieran decirles de su último auto deportivo, el McLaren Senna, que incluye unas características aún más especiales que la versión normal y bueno, ahora vamos a hablar, McLaren, precisamente la firma de walking McLaren está desarrollando una versión de competición que parte de su último deportivo, el McLaren Senna, esta variante será una edición limitada y lógicamente tiene unas características más extremas orientadas a mejorar el comportamiento en una pista de carreras el último misil de la marca de walking se denomina McLaren Senna GTR Concept y cuenta con una carrocería rediseñada con nuevos splits delanteros y traseros, así como diferentes aditamientos de fibra de carbono que contribuyen a lograr un ahorro de peso bien considerable también se emplea el policarbonato como por ejemplo en las ventanillas para el diseño de la carrocería se ha tenido muy en cuenta la penetración aerodinámica a velocidades bien altas, de hecho todos los componentes han sido muy estudiados para conseguir mejorar el comportamiento a alta velocidad y según la misma firma británica de walking se ha conseguido un efecto suelo que ronda los tan solo mil kilos el McLaren Senna GTR Concept se basa en la misma estructura mono cage tercero de fibra de carbono de la versión estándar para garantizar la resistencia y rigidez necesaria para un auto de competición como es esta versión otras características técnicas son una suspensión revisada y uno neumático de la marca italiana Pirelli de competición bien específicos y bueno el McLaren Senna el McLaren Senna GTR Concept tiene un peso de 1198 kilos y recurre al mismo motor gasolina V8 turboalimentado de 4 litros que utiliza la versión normal, la versión estándar si bien en este caso con una potencia superior que la propia marca no confirmó tan solo ha señalado que los caballos disponibles rondarán los 825 junto con un par de 800 cnm y McLaren además ha confirmado que solo fabricará 75 unidades de este auto el denominado Senna GTR Concept a un precio que se especula ronde el millón de libras es decir 1,1 millones de euros como dice acá y bueno eso es lo que quería contarles y con esto me despido adiós camifuera, chao que es bueno y nos toca tenemos